¡Pero qué! ¡Santo Dios, qué es esto! Saúl, llame a Molière, que manden al ejército inmediatamente. También necesitaré un herrero. ¡Muy buenas! Aquí tienen una nueva recomendación. Se trata de The Courses, una producción de terror totalmente inmersiva, que nos llevará a una oscura aldea francesa del siglo XIX. El apartado visual es excelente y el reparto hace un buen trabajo, pero el guión va de más a menos y lo que comienza como una obra maestra acaba siendo simplemente un buen título. The Courses, un clásico revisado con efectos especiales de calidad. Espero que disfruten de la película. ¡ trying! ¡Suscríbete al canal!